Una inocente chocolatada pre-navideña terminó en un confuso incidente con actos vandálicos. Rejas dobladas y destrozadas, césped dañado y varias afectaciones a la infraestructura del parque número uno de Vía del Norte en Los Olivos. Al evento que fue convocado para 100 niños, terminaron asistiendo más de 2.000 personas. La convocatoria fue lanzada por el regidor municipal Javier Zulca y un joven youtuber y gamer conocido como Sideral, identificado por la policía como Jesús Andrés Luján Carrión. El señor Zulca, que es regidor de la Municipalidad de Los Olivos, ha aprovechado las circunstancias de este conocido influencer, que es Sideral, del grupo de la Beba Army, como ustedes más o menos lo conocen. Entonces han hecho ese chocolatado ofrecido y al final ya en las redes había un enfrentamiento de diferentes grupos. Ya se sabía, había amenazas de muerte, ustedes buscan en las redes. Según los vecinos, ante la convocatoria masiva por redes, la policía no pudo mantener el control de los asistentes, quienes originaron disturbios. Se ha escapado el control porque han venido solamente como 8 efectivos, para 2.000 personas es insuficiente. La gente se ha alborotado, los chicos, jóvenes, principalmente adolescentes de 16, como yo le digo, adolescentes y universitarios. Entonces han estado quitándose las rejas, han tumbado todas estas rejas de acá a los costados, han perjudicado el orden de la ciudadanía. Todas las rejas del contorno del parque. Y bueno, lo han destruido, lo han destruido, lo han roto con sus manos, con tantos muchachos que se han roto. ¿Qué más? Bueno, ha venido la policía, ha tratado de calmarlas en las cosas y ya bueno, se han ido poco a poco y en la cual ha quedado así como está. En las imágenes difundidas por las redes sociales se observan los destrozos y la cantidad de personas que asistieron al parque. Algunos vecinos advirtieron que estuvo a punto de originarse un enfrentamiento entre dos grupos rivales.